Es a ti A quien yo quiero Te juro vida mía Que nunca he querido así Ni a nadie me he entregado Por completo como a ti No te quiero en realidad Lo que pasa es que en verdad Te amo Y por qué te amo tanto Tal vez porque en mi vida Nunca nadie me enseñó A conocer lo bello Y lo importante del amor No te quiero en realidad Lo que pasa es que en verdad Te amo Mi más grande sueño es Estar siempre junto a ti Y de ser posible así Ser mi sueño realidad Eres todo para mí El más grande y dulce amor Mi secreto de un sinfín Mi mañana y porvenir No te quiero es verdad Lo que pasa es que te amo 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 Mi más grande sueño es estar siempre junto a ti Y de ser posible así ver mi sueño realidad Eres todo para mí, el más grande y dulce amor Mi secreto de un sinfín, mi mañana y porvenir No te quiero, es verdad, lo que pasa es que te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo, te amo